Estaron por mi ley porque mi ley es muy frontal con el gobierno y les habrá gustado a esos votantes las sandeses que dice mi ley. Y dice las sandeses porque dijo además los pobres no necesariamente son más lúcidos sino que están sometidos justamente a escuchar este tipo de cosas. Parece bastante totalitario, parece muy despectivo hacia aquellos que no están siendo los más afortunados en el pasar económico y además muestra ignorancia. Porque en realidad el liberalismo fue desarrollado para liberar a la gente de la opresión de los monarcas. Entonces casi que es natural que los sectores que están más expuestos, ya los que están contra la espada y la pared, terminen abrazando la siedad de la libertad. Además esa cosa de despectiva sobre el voto popular. Bueno, lo que pasa es que cuando acompaña a las expresiones que a ellos les gustan es la sabiduría del pueblo y ellos trabajan por ese pueblo. Ahora cuando no les gusta lo condenan.